RICO SALTO Y a reparar Veo, veo que ves Todo depende de que quieras ver Piénsalo bien antes de actuar Si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y déjate temblar cual papel Si crees que sí, vuelve a intentar Y no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Veo, veo que ves Olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar Será tu sueño, será tu sueño hecho realidad Mira el cielo Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Si quieres Si quieres Tengo una canción Atrapada en mi cuerpo Atrapada en mi cuerpo Atrapada en mi cuerpo Nadie a Jasper Nadie puede ver Nadie puede ver Y nadie puede ver Nadie puede ver Tengo una canción atrapada en mi cuerpo Me va recorriendo y se hace movimiento Nadie puede ver donde se va a detener Y ahora las rodillas se hacen mover Tengo una canción atrapada en mi cuerpo Me va recorriendo y se hace movimiento Nadie puede ver donde se va a detener Y ahora todo el cuerpo me hace mover Chiquichu, muau, la lao Chiquichu, la lao, muau, muau Hay un problema pero ya hay solución Pues resolverlo es la labor A movernos es lo mejor Subir Bajar Estirar A girar, a girar, a girar, a girar Trabajo duro y diversión A celebrar un día de acción Lo haré por ti, lo harás por mí, ¡vamos! Subir Bajar Estirar A girar, a girar, a girar, a girar, a girar A girar, a girar, a girar A girar, a girar, a girar Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con cereza Que rima con destreza Y rima con princesa Vamos todos a sacudir la cabeza Vamos a cepillar una parte del cuerpo que rima con caramelo Que rima con abuelo Y rima con anhelo Vamos todos a cepillarnos el pelo Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con maderas Que rima con heladeras Y rima con banderas Vamos todos a sacudir las caderas Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con sombrillas Que rima con camillas Y rima con sillas Vamos todos a sacudir las rodillas Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar Vamos a levantar una parte del cuerpo que rima con melones Que rima con cajones Y rima con salones Vamos todos a levantar los talones Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con velero Que rima con enero Y rima con cantero Vamos todos a sacudir el cuerpo entero Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar A rimar Un gran paseo, hoy voy a hacer Estoy muy preparado, en la bici subiré Levanto los pies, empiezo a pedalear Esto es tan divertido que no puedo parar En bicicleta, yo voy a pasear En mi bicicleta, siempre disfrutar Agarro el volante, derecho debe estar Pero siempre lo giro cuando quiero Estoy muy preparado, en la bici subiré Y en mi bicicleta, siempre lo voy a hacer